En la mañana del martes 21 de abril se llevó a cabo en la dirección del Hospital Municipal una reunión donde se hizo entrega de diferentes elementos donados para la institución. En la reunión estuvieron presentes autoridades municipales, directivos del Hospital Municipal, la cooperadora del hospital y miembros del Club Rotario de Maipú. No son las palabras simplemente sino los hechos y que los maipuenses tengamos la capacidad de trabajar por el bienestar de otros maipuenses y de nosotros mismos. Esperemos no utilizarlos nosotros. Pero bueno, lo importante, como decía Manuel, nuestro hospital tiene que vender muchos servicios, pero también los servicios tienen que estar acordes para el hospital que tenemos. En estos tiempos hemos estado charlando también con la doctora Mariana Garraga, con el doctor Pelay, con Diopoldo Pettinari y realmente trabajando para dar el mejor servicio que se puede dar en nuestra comunidad sabiendo las limitaciones que tiene el hospital y entendiendo la necesidad de la gente. agradecer tanto a la cooperadora por el esfuerzo de hacer diferentes eventos, rifas y cosas para que realmente se puedan conseguir cosas para el hospital y agradecer a la comunidad en general que es quien aporta los recursos para que se puedan comprar estos elementos. al Rotary, como a la 49-20 y al Rotary de Maipú, que también, como decía, se centraron en una mesa de trabajo y pensar en objetivos claros en base a la necesidad que realmente tenían la dirección y también buscar equipamiento que no es tan complejo y también que sirve para el funcionamiento del hospital y como decían, para también detectar si la persona tuvo un infarto o no lo tuvo y bueno, creo que Maipú está buscando la excelencia con estas cosas que creo que hay pocos hospitales que tienen estos elementos como otros elementos que también ya tenemos en el hospital como la cantidad de médicos, las ambulancias que están afuera son todas cosas que se fueron logrando en estos últimos años y también, bueno, se necesita el apoyo de tanto la Secretaría de Salud como los directores que hacen posible, preocupados para que Maipú no le falten médicos, que el hospital funcione y bueno, creo que el trabajo que se viene haciendo ya hace dos años van a cumplir, ya cumplieron dos años pero bueno, ellos agarraron la aposta hace dos años pero se viene trabajando hace mucho tiempo y bueno, comprometemos tanto al Rotary como ya están comprometidos igual pero para sentarnos y seguir trabajando para que Maipú pueda tener estos equipamientos y otros mejores para que nuestra sociedad cuando tenga inconvenientes la mayor cantidad de inconvenientes que tenga que sean resueltos en Maipú siempre cuando suceden casos extremos que seguramente nosotros como hospital no podemos resolverlo muchas veces se deriva la gente a Mar del Plata o a La Plata pero la familia siempre nos pide que vengan a Maipú y muchas veces ponen en riesgo el familiar y eso es lo que muchas veces la gente no entiende que no es que uno no quiera traerlo es que Maipú tiene una limitación como hospital pero muchas veces las personas no entienden que necesitan otro nivel de atención pero siempre hay una buena predisposición de los directores y esto es lo que se busca que tanto el ciudadano como el enfermo estén de la mejor manera agradecerles y bueno, seguir invitándolo como dijo David creo que esta es la mejor forma de tener un corazón abierto pensando en Maipú y por Maipú y por la gente y bueno, seguiremos trabajando con las instituciones que estos son objetivos pero yo creo que nosotros como gestión hemos estado siempre abiertos, esperando y buscando soluciones para nuestro municipio muchas gracias y buenas tardes aplausos